Hola, me presento. Soy Sandra Aguilar y me dedico a pintar todo tipo de animales. En este curso de Blur One os voy a enseñar a captar la mirada de un perro. Luego pintaremos un pájaro solo centrándonos en el color, en masas de color. No construyendo las alas, sino aplicando los colores para que cobre vida y sea fantástico. Os explicaré los materiales que utilizo, los tipos de papel, el tipo de pinceles. Os intentaré explicar trucos para no ser tan preciso cuando uno pinta un ala, intentar captar la mirada del animal. Trabajar la acuarela sobre todo con el agua, para que sea el agua la protagonista, la que rompe la acuarela y hace que sea mágica. Pero que el resultado sea espectacular. Espero que disfrutéis del curso tanto como yo y nos vemos en Blur One. ¡Gracias!